Oye sí, de nuevo aquí lo digues pa' ti ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el Takata Te gusta el Takata A mí me gusta cuando la mamita hace el Takata ¡Tacata, bro! Dale mamacita tu Takata 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 Mira como dicen Tacata Aquí empieza la fiesta Tacata La siento bailando Tacata Todo el mundo gritando Tacata Suba el volumen De Tacata Mueve el pelito Tacata También el pechito Tacata Probando esa pieza Tacata Oye Para la gente que le gusta Tacata Ahora digo Ataca Pro Ataca yo a mí también Ataca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!